No me lo voy a dejar, ¿por qué? El primer sueldo de la sala, una salsa de una teca Poder observe nada más que podréis hacer el programa Tío, me lo van a cantar Y tú, voy a poder preguntarme si quieres ponerte ¡Cállate por un peon! Porque en la historia de mi Miren, te dañan Usando para todo el momento de la sala Dice 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 Dice